hola amigos como estamos hoy día vamos a enseñarles a cómo modiar cartucar y bueno de una manera muy fácil y muy sencilla bueno ya saben que el único cartucar que funciona de modiar coches por completo bueno pasarle todas modificaciones de un vehículo a otro vehículo muy diferente que sería de un cliente bueno los vehículos que te da el tío rockstar que es muy fácil de modiar y bueno vamos a comenzar vamos a comenzar a vamos a venir con el internet y vamos a necesitar negocios muy importantes como que como el taller el taller este taller que tenemos en talleres es el último que salió bueno uno de los últimos que salieron en pc 4 tenemos aquí este tipo de taller creo que para pc 5 también funciona creo no sabría decirle ya que yo no cuento con la pc 5 previsto muchos buqueos de este proceso de modiar con el vehículo del cliente es el único que podemos aprovechar ojo después de modiado se le puede cambiar se le pueden limpiar la placa porque mucha gente me dice pero es que el modelo que tú compras que realizas en el en el taller te viene con una placa diferente y norma de esas placas sucias bueno sí pero la puedes que la puedes limpiar con el vídeo que traje ayer de limpiar las placas de un coche ahora después de haber ya comprado este taller puede ser cualquiera de este solo sin ayuda vas a tener que tener vehículos modiados que te haya pasado un amigo modiados vehículos modiados dentro de tu taller y nada más y bueno y el búnker solamente el búnker porque el búnker vamos a tener que ingresar y salir es lo único que tenemos que realizar es a entrar y salir del búnker entramos y salimos es lo único que tenemos que realizar muy fácil y sencillo de realizar ya lo he dicho muchas veces de fácil y sencillo porque es demasiado fácil gente es demasiado fácil este buqueo aquí ingresamos salimos y listo ya está ya está el único que tenemos que hacer con el búnker no hay mucho requisito con esto de aquí y después vamos a tener que transportarnos a una actividad cercana de lo que es la parte del taller a ver que habrán que querido decir que en las actividades no salen en pc 5 pero si salen las actividades de roster que son esta de aquí entonces esta actividad de rosca salen a ver yo no tengo ni una marcada por aquí muy cercana puedes teletransportar me una más cercana a mi taller yo lo que voy a hacer es teletransportar me ojo si tú no tienes a una persona de puntería diferente lo que puede hacer es teletransportante apagando el mando hay muchas formas de teletransportarte pero yo lo hago más fácil con una persona de puntería diferente que es uniéndome dos veces y la segunda rechazo es muy fácil en este proceso no me vengan a decir no bros que necesitas ayuda a ver esto de modiar lo puedes hacer teletransportando t con una persona de puntería diferente es uno pues te deporte transportando te apagando el mando también otra y otro que después y subirte a un buzzer este registra seguro se te llamas un buzzer y te vas al taller no es que vas a necesitar sí o sí como el vídeo que estoy realizando lo de muy de teletransportante con una persona de puntería diferente pueden ser tres tres procesos de llegar hasta el taller pero yo lo hago para hacerlo más rápido y que el vídeo no demore mucho porque este es muy fácil muy fácil ingresamos al taller muy miren miren gente ya ingresamos al taller y esto es demasiado demasiado rápido el bugueo y aparte el amigo en la cual me estoy teniendo por teletransportando me bueno teletransportando me yo no le digo al amigo bro vete una sesión tal ponte puntería tal no gente yo no hago nada de eso automáticamente yo tengo ya he verificado anteriormente qué puntería tiene el amigo me voy a creador cambio el tipo de puntería y listo no le digo nada si tienes a un youtuber agregado normal lo intentas con él porque puedes agregar a cualquier youtuber porque hay varios youtubers que regalan en directo lo que vamos a hacer es nos subimos a un coche modiado que tenemos en el taller le damos flecha derecha ingresamos al taller porque este taller tiene automáticamente un mecánico dentro para poder realizar todas las modificaciones le vamos a dar redondo sin realizar nada muy guapo el vehículo y muy fácil la mira este este vehículo tiene placa personalizada placa personalizada la piel bueno de mi placa que yo le he sacado del 6 wizard cualquier amigo también te puede pasar y ahora lo que vamos a hacer es lo que vamos a hacer es lo que vamos a hacer es muy fácil en este proceso a ojo con esto de aquí muy fácil lo que vamos a hacer es a ver creo que me llegó una actividad ok lo que va a ser opción 7 o 5 actividades la actividad jugada puede haber actividades cual actividad creada por rockstar y titanes no vamos a titanes a ver si me estoy trabajando un poquito porque hemos comenzado a grabar desde muy temprano del día de hoy miércoles muy temprano estamos grabando para poder traer contenido del día de hoy y ahora sí ya que estamos aquí en la parte de titanes cuando nosotros nos salgamos de la actividad le vamos a redondo le vamos a dar x y apenas le demos x vamos a cambiar flecha derecha flecha derecha flecha derecha x flecha derecha flecha derecha flecha derecha y te va a salir un clic y automáticamente se ha rodeado miren el vehículo automáticamente se murió lo que vamos a hacer es comprar el vehículo y este vehículo nos cuesta 100 mil dólares bueno 100 mil dólares albacén del taller yo lo voy a sustituir por un lg rh8 y listo ahora lo que voy a hacer es solamente esperar un momento no va a costar 100 mil pero acá también viene otro método en la cual podemos vender ese vehículo el vehículo que hemos mudado lo podemos vender porque el vehículo que no nos cuesta 100 mil no va a no va a generar un poco más de dinero pero si tú lo quieres para ti le puedes cambiar la placa a una placa limpia que es demasiado fácil solamente hay que esperar que llegue el vehículo aquí voy a cortar la grabación y volver cuando ya el vehículo esté en el taller a ver mi gente rápido llegó a muy rápido no no demoré no demoró mucho el vehículo vamos a ingresarnos al taller y vehículo debería estar dentro el vehículo debería estar dentro esperamos que nos caiga ya ingresamos a esta parte del taller y el vehículo ya está moviado con f1 la llanta todas las modificaciones ha pasado a este vehículo que sería un fister comet uff modiado a fister comet modiado le cambiamos la placa y listo le podemos personalizar la placa si tienes iphone si tienes el iphone le cambian la personalizada o le limpia la plaga con el vídeo que le traje en el vídeo bueno en el vídeo vídeo anterior del canal ya que en el canal he traído un método de cambiar las placas que tenemos marcada porque tenemos de número pero literalmente todo aquí los colores todo está a fulgente a todo está personalizado y a través de todo el color la cara todo ha pasado a este vehículo está ahí está a ver suspensión todo ha pasado todo lo que tiene mi coche ha pasado a ver luce no porque la luz está tan tan azul acá también le podemos hacer modificaciones le ha pasado miren motor a nivel 4 motor a nivel 4 a fulgente todo 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 y tenía mi coche todas las modificaciones han pasado a este coche que sería un fister comet está modiado está muy guapo este vehículo gente demasiado guapo y hacen un la de caso y una suscripción nos ayuda a seguir teniendo más contenido bien hemos moviado dos vehículos y azul